de policía. Sí, están abiertas las inscripciones hace un mes, estamos ya en esa situación, y se extienden las inscripciones hasta el mes de febrero, hasta el 18 de febrero, con la posibilidad de que la mayor cantidad de personas se acerquen a nuestro centro de formación. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan? Los requisitos son, bueno, los que se requieren para todo ingreso a la institución, obviamente no poseer antecedentes penales a nivel provincial y a nivel nacional, tener entre 18 y 30 años de edad, con la posibilidad de que pueda tener unos años más porque no hay un límite bien establecido sobre la edad, pues son los parámetros institucionales. Además de eso, requerimos tener el título secundario completo y un estado físico óptimo, conforme a los parámetros que nosotros establecemos, y sobre todo lo que es excluyente, la actitud psicológica. Es decir que nos hablaría si tiene el perfil, si posee el perfil para formar parte de la institución. Y además de un examen de actitud en cuanto a su estado físico y uno de nivelación intelectual. ¿Tiene una estatura? Sí, la estatura que se requiere es de un metro sesenta como mínimo para las mujeres y de uno sesenta y cinco para el personal masculino. ¿La edad? La edad es entre 18 y 30 años, como ya había dicho, pero se puede dar la opción de que se modifique eso conforme a los antecedentes laborales y algunas otras cuestiones de estado físico hay que observar en las personas, ¿no? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo?